¿Estás haciendo fuerza? Vení 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 Sí, sí, lo estoy filmando Vení A todos, Lucía Vení Epa Vení, mira Vení Muy bien, muy bien Vení 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 Epa No, este No, este No, como te pusiste Para que ella saliera de frente comiéndose Vení, mamá Vení, mamá Vení 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 ¿Carlita, así que viene a tu sobrinito de nuevo? Sí Y ahora sí Está hermoso, muy muy chiquito ¿Cuánto empezó? 300 Pero es muy bajito también Sí 47 Es medio por ahí Es todo gordito Ah, es gordito Sí, es gordito, cachetón Muy bonito Opa, bebé Arriba Igual a Nacho cuando era chiquito Igualito Esto ¿Ven? Sí, sí, impresionante Bien ¿Y la mamá cómo está? Bien Bien ¿Cesare le hicieron? ¿Por Cesar? Sí Sí Sí, porque Tenía La placenta Ya En el límite Le dijeron No sé Y estaban las pulsaciones muy bajas De De Facundo Así que Le dijeron que era urgente Tenía que internarse Estaba como de 38 semanas, más o menos Así que